Para todos es claro que Javier Corral Curado no sólo es un farsante, sino un muy probable transgresor de la ley, de acuerdo con los distintos datos que de manera contundente hemos conocido en el último mes, sólo por cifrar un tiempo que nos permite señalar no sólo las acciones de la Fiscalía del Gobierno de Chihuahua, sino las revelaciones periodísticas, por ejemplo, en las que nos enteramos incluso de la adquisición de propiedades que Javier Corral no había declarado. Estoy pensando, por ejemplo, en el periódico El Universal, pero ustedes, desde luego, tienen muchos, tenemos muchos más datos que, por la brevedad de este video, quisiera entonces centrarme en el más reciente que es una revelación de la revista Proceso, que con documentos en la mano deja ya muy claro eso que acabo de señalar, que es Javier Corral y, a final de cuentas, lo que significan sus motivaciones políticas para, después de haber insultado incluso al presidente de la República, hoy lo llena de elogios igual que a su criatura política en aras de la gratitud que les guarda porque en el Senado él tendría toda la impunidad y evadiría, como lo ha hecho ahora además también con la alianza de las propias autoridades de la Ciudad de México para ser considerado un prófugo de la justicia y, sin embargo, así, aquí en la Ciudad de México y en todos los estados en donde gobierna Morena, pueda él transitar absolutamente sin ningún problema. Llovia de dinero, dice la revista Proceso, la esposa de Javier Corral recibió 23 millones de pesos en 18 días. Ya sabemos, sabemos que en ese tal arte demagógico populista en el que siempre ha estado Javier Corral, porque haya quienes nunca nos engañó, dirá lo que ha dicho frente a las revelaciones periodísticas que se trata de una conjura, de un complot, pero en este caso la nota de la revista Proceso también es contundente. La revista obtuvo documentos que refieren que en 18 días entre julio y septiembre de 2002 la esposa del exgobernador de Chihuahua, Cintia Chavira, recibió depósitos por cantidades cercanas a 1.300.000 pesos, lo cual sumaría a la cantidad antericha. Eso es lo que dice Proceso. En 18 días entre julio y septiembre de 2002, Cintia Aide Chavira Gamboa recibió depósitos por cantidades cercanas a 1.300.000 pesos, solamente con diferencia de 120 pesos aproximadamente. En total, a la cuenta de la esposa del exgobernador Javier Corral ingresaron 23.049.328 pesos y 61 centavos, porque las fechas que acabo de dar justamente son las que sumando los depósitos dan todavía una cantidad mayor, como ustedes se dan cuenta. Y aquí viene también una observación demoledora, una observación periodística demoledora. Corral, quien está acusado por presunto enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal, refirió en su declaración patrimonial cuando fue gobernador de Chihuahua que su esposa no contaba con participación en direcciones ni en consejos de administración, tampoco participación accionaria en alguna sociedad, no recibió donativos y subrayó que el ingreso neto anual de su cónyuge era de cero pesos. Permítanme a ustedes subrayarles. Cero pesos, lo cual contradice absolutamente con todos estos datos de BBUA Bancomer, que en efecto pues tiene ya los reportes de todos estos depósitos que recibió la esposa de Javier Corral, acusado también por nepotismo. ¿Por qué? Pues porque incluso también durante su gobierno hizo o metió a trabajar bajo sus órdenes directas en algunos casos, como ocurrió con la hermana del presidente, con la hermana de la esposa del propio gobernador, que es Yadira Serene Ortiz Gamboa, y otros varios ejemplos más. Ahí tienen ustedes la respuesta a que es altamente probable ocurra, sea justamente la acusación a quien difunde esta información palmaria, concreta, que es la revista proceso, y la evasión de la ley. Esto es la impunidad por el momento. Eso sí, lo que nos podemos quedar así de manera contundente es eso. Un dato más contundente, desde mi punto de vista, demoledor de lo que implica eso, que he dicho, o que muchos también hemos dicho a quienes no nos engañó Javier Corral, que es un farsante y un muy probable transgresor de la ley, así como se escucha.